Saludos, iglesia perenilas Paz para la verdad, Señor, saludos, iglesia perenilas Recibamos el saludo que nos da el Señor por medio de este instrumento humano Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9 Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en un puesto de cobrador de impuestos Y le dijo, sígueme Mateo se levantó y lo siguió Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo Un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora Vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos El fariseo, al ver esto, decían a los discípulos ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo No es la gente sana la que necesita médico Sino los enfermos Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios Me gusta la misericordia más que las ofrendas Pues no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor Vemos aquí en este bello pasaje bíblico Como Jesús llama a un recaudador de impuestos Y lo convierte en el apóstol Mateo Mateo escuchó al Señor Supo escucharlo Vio que no era una voz cualquiera Era esa palabra de Dios Que lo tocaba en lo más profundo de su ser Y en ese momento recordó toda su vida De que le había servido todo el dinero que tenía en su mesa De nada Había buscado por todas partes Algo que saciara su sed Y un día rutinario Un día cualquiera Un hombre se pone delante de él Este hombre es Jesús Lo mira Lo llama Lo ama Un hombre Que condena el pecado Pero nunca Al pecador Mateo No pecaba por ser trabajador Pecaba Por ser egoísta Por estar Oprimiendo a los pobres Con impuestos Que llamado Tan Directo Que nos hace el Señor A todos A no apegarnos A no ambicionar Lo material Y si lo tenemos Saberlo Administrar Pero buscando siempre Como esa ambición De ser mejor Eso es lo que tenemos que hacer Todos Los seguidores Y seguidoras De Jesús Ambicionar Ser mejores Ambicionar Como darle Cada día Gloria al Señor Como servirle Precisamente A los más necesitados Como despojarnos De lo que tenemos Como lo hizo Aquí El recaudador De impuestos Que se convierte En el Mateo Del Evangelio Somos Somos De la tierra Somos De la tierra Somos De la tierra Podio Amor Paz Para la tierra Somos De las Obras Iglesia Peregrina Dios Paz Para la tierra Somos De las Obras Iglesia Peregrina Amor 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 Gracias.